Igual que esté en Moncloa, en el otoño la economía española va a crecer y va a crear empleo en el escenario más probable. Yo me empezaría a preguntar qué tipo de empleo creamos, en qué tipo de sectores, cuánto contenido tecnológico lleva, eso llevamos veintitantos años haciéndolo mal. Claro, ¿por qué se ha reducido tanto la deuda? Pues por la inflación, fundamentalmente. Si la inflación hubiese sido cero durante los últimos dos años, nos habríamos mantenido estancados en el 125% de deuda sobre PIB. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Estamos en un momento en España en el que vienen elecciones generales, en el que se está hablando mucho de la economía de España. Hoy se ha mejorado también la previsión por parte del Banco de España, siete décimas hasta el 2,3% de crecimiento del PIB para el final de este año. Ha habido una mejora de perspectivas, tanto de crecimiento del PIB como de inflación. ¿Cómo habéis visto todo esto? Y bueno, hablando de cómo está la situación de España ahora mismo, con estas elecciones a la vuelta de la esquina, con esta mejora de previsiones sobre lo que teníamos estimado inicialmente. No sé cómo lo veis, José Carlos y Juan Ramón, quien quiera empezar. José Carlos, si quieres, que ha sido el último. Sí, empiezo yo. Un breve comentario sobre la revisión al alza de las expectativas. Porque aquí parece que al final haya sido el gobierno el que haya terminado teniendo razón, porque el gobierno en su cuadro macroeconómico en octubre anticipó que la economía española en 2023 crecería un 2,1%. Y ahora el Banco de España ha revisado sustancialmente al alza su previsión, que era más baja, hasta el 2,3%. Cuando el gobierno en octubre dijo que creceríamos en 2023 un 2,1%, todos los analistas echaron las manos a la cabeza diciendo esto no tiene ningún sentido, es una previsión muy por encima del consenso de los analistas, de lo que es razonable esperar, y ahora incluso parece que el gobierno se puede quedar corto. Entonces, de alguna manera, esto lo que parece sugerir superficialmente es que el gobierno tiene un modelo muy bueno para anticipar el crecimiento de la economía española y el resto de organismos uno muy malo, y que el gobierno no infló sus cifras de previsión, sino que las ajustó a la realidad. Bueno, creo que esto solo es una media verdad. ¿Por qué es una media verdad? Porque cuando uno hace una previsión de crecimiento, no la hace como tirando el tarot o rellenando la primitiva. Lo que hace es, construye, como digo, un modelo y, partiendo de unos ciertos supuestos del modelo, anticipa un determinado crecimiento. ¿Cuáles eran los supuestos críticos, o uno de los supuestos críticos en 2023 para tratar de estimar el crecimiento? Los precios de la energía. En los precios de la energía, todos los analistas, incluyendo el gobierno, esperaban precios más altos de los que ahora mismo tenemos. Por ejemplo, en cuanto al barril de petróleo Brent, el gobierno esperaba que el promedio de 2023 fuera de 97 dólares por barril. Ahora mismo está en 76, tanto más de un 20% más barato de lo que esperaba el gobierno. Pero sobre todo, el precio del gas natural, que promedio que esperaba el gobierno para 2023, era de 118 euros por megavatio hora. Ahora está en 44, 45, que es un 60% más bajo. Entonces, claro, con esos precios de la energía, es muy dudoso que la economía española hubiese crecido al 2,1 o al 2,3%. O dicho de otra manera, el modelo del gobierno, si hubiese incorporado los precios de la energía que tenemos ahora, no le habría dado un crecimiento del 2,1% en 2023, sino a lo mejor del 2,6, 2,7 o 3%. Y por eso, aunque al final termine teniendo razón, que ya lo veremos, veremos cómo se presenta el segundo semestre, pero en principio, tal como está evolucionando ahora la economía, puede que el gobierno sea el que más se termine acercando a ese dato de crecimiento, se acercará por los malos motivos. Es decir, acertará como quien acertó echando la primitiva o tirando las cartas del tarot. No porque su modelo sea muy bueno, sino porque ha tenido suerte en la evolución de las variables macroeconómicas que ellos no anticiparon correctamente. José Carlos, ¿a ti también te parece esto un factor de suerte, como comenta Juan Ramón? ¿Cuál es tu valoración en general de la situación y las expectativas macro de España? No, bueno, no es cuestión de suerte. Yo creo que es como lo comenta Juan Ramón. Los modelos que usamos los economistas son autoregresivos y se basan en la historia anterior. Y no había historia para una crisis del gas como la del 2021 y una guerra en Ucrania en febrero del 22. Por lo tanto, participar en eso, con una subida de los precios, como he dicho antes, en agosto, y luego después un desplome del gas, como ha descrito Juan Ramón, pues no era el escenario más probable. Creo que nos ha venido muy bien y creo que hay que estar contentos y ya está, y nada más. Y alegrarse de que no se estén revisando al alza las previsiones de crecimiento. Creo que eso es una excelente noticia. Yo sí me gustaría destacar la parte más estructural que creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho la economía española el año pasado. Primero, somos la economía mejor preparada de toda la Unión Europea para la crisis del gas, principalmente del cierre del gasoducto ruso. Teníamos una dependencia mínima de los tubos. Nuestro tubo era de Argelia. Tuvimos un problema, que fue el cierre del tubo de Argelia a Marruecos, que acababa en España, y prácticamente se nos cortó el suministro por tubo un 60% del total de lo que venía. Y era el gas barato. Teníamos precios pactados, por lo tanto, lo que tuvo la economía española es un éxito de inversiones en los últimos 25 años en gas, con ocho regasificadoras en sus puertos y una canalización y tuberías de gas y de red eléctrica también, para soportar toda la entrada que ha habido de renovables de gas, de eólica y de solar en los últimos dos años, para suplir el gas a esos precios sin precedentes. Por lo tanto, todas las buenas inversiones en energía en los últimos 25 o 30 años nos vinieron a favor. Y dos, el comportamiento, yo creo que poco explicado, de los salarios en España. Nosotros, cuando entramos en la Unión Europea y nos costó muchísimo, éramos un país muy inflacionista, con la peseta, con un mercado de trabajo en formación de precios y de salarios muy ineficiente, con sistemas muy rígidos de negociación colectiva. Bueno, tuvimos la crisis de los pactos de la Moncloa, con la inflación al 27% en los años 70. O sea, que venimos de ese mundo y las dudas es si España iba a poder soportar dentro del euro inflaciones y negociaciones de salarios de los alemanes. Bueno, pues el año pasado hemos tenido negociación de salarios por debajo de los alemanes, crecimiento de productividad por encima de Alemania, y eso sí es raro porque tenemos un problema de productividad grave. Y prácticamente en lo que es el indicador de tipo de cambio interno con los países del euro, hemos tenido una depreciación de nuestro tipo de cambio interno en torno a 3 o 4 puntos porcentuales. Yo creo que eso no había pasado nunca, desde que yo estudio la economía española, yo no tengo precedentes de esto. Y eso ha permitido que la salida y toda la revisión al alza que estamos teniendo de PIB sea exclusivamente por el dato de exportaciones. Los datos de demanda interna no van bien, el consumo privado no va bien, el consumo público ha dejado de crecer, porque alguna vez tocaba ya deberíamos entrar en fase ya de consolidación. Y lo que está tirando de la economía española es 100% las exportaciones y el efecto arrastre sobre la inversión empresarial en esos segmentos más exportadores. Por lo tanto, creo que es un ciclo muy sano el que está iniciándose en la economía española y salvo que haya alguna disrupción de la economía europea, que se frene muy fuerte la demanda de nuestros clientes o que se contagie esto que ha dicho Juan Ramón, que puede haber algún evento financiero con los niveles de endeudamiento que hay a nivel mundial. Salvo esos dos eventos, yo creo que en España queda crecimiento para rato. Yo no metería esto en campaña electoral, o sea, da igual que esté en Moncloa en el otoño, la economía española va a crecer y va a crear empleo en el escenario más probable. Yo me empezaría a preguntar qué es lo que pasa en España, qué tipo de empleo creamos, en qué tipo de sectores, cuánto contenido tecnológico lleva, cuánta productividad y cuántos salarios podemos pagar. Eso llevamos veintitantos años haciéndolo mal y no tiene visos ni de que la continuidad de Pedro Sánchez vaya a cambiarlo, ni que es una incógnita el plan económico de Feijó, o no lo ha hecho en Galicia, pues hombre, vamos a darle el beneficio de la duda, pero vamos a ser prudentes pensando que no tiene un plan para cambiar la dinámica de productividad. Y eso sí es preocupante, ¿no? Estamos en un cambio tecnológico mundial muy intenso, está entrando la inteligencia artificial muy fuerte y España no está. No estamos entre los países que están liderando esa revolución tecnológica y ese debería ser el debate. Sí, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Que la coyuntura actual de la economía española, específicamente de la economía española, si se pretende buscar un paralelismo con 2007-2008 no tiene nada que ver. El ciclo en el que se halla España no es un ciclo basado en el sobreendeudamiento interno de carácter privado dirigido a cebar inversiones burbujísticas. No es eso. Es una economía que ha ido ganando competitividad año tras año. Es verdad que ha ganado competitividad sobre todo por estancamiento salarial, no tanto por aumento de la productividad y eso es lo preocupante, pero ha ganado competitividad a lo largo de toda la década pasada y en esta ocasión que había un riesgo de que perdiéramos competitividad si nuestros precios crecían más que los de la eurozona y eso podía a su vez venir impulsado porque los salarios crecieran más o si intentara que crecieran más y para compensar el aumento salarial los precios también lo hicieran. Había un riesgo, por tanto, de perder competitividad frente a la eurozona y ha sucedido lo contrario. Como decía José Carlos, hemos ganado competitividad porque ha sido básicamente una devaluación salarial muy potente y muy intensa, pero una devaluación salarial. Entonces, no estamos en esas. Tenemos una economía con un sector exterior competitivo, con una capacidad para exportar generando saldos positivos por cuenta corriente y, por tanto, para reducir nuestro endeudamiento exterior. Ese es un desequilibrio potencial muy importante por el que se puede cerrar la capacidad de financiación de la economía española y eso no está sucediendo. Y una economía interna que, coyunturalmente, como decía José Carlos, pues no está en un excelente estado, pero sí está creando empleo por el efecto arrastre de las exportaciones. No está en un excelente estado porque en el segundo semestre, es verdad que con precios de la energía mucho más altos, pero ya también lo mencionamos, si no llega a ser con el sector exterior y el sector público, España está en recesión. Y, aún así, apenas crecimos entre los dos trimestres, en el segundo semestre un 0,4%, algo bastante escaso. Por tanto, ahí, salvo por el gran desequilibrio que tiene y que sigue teniendo la economía española, que es sobre endeudamiento público, incluso, diría yo, un nivel de déficit más alto del que sería aceptable en la situación y en la coyuntura actual, y, sobre todo, vinculándolo con la deuda pública, porque, bueno, comentario aquí al margen, ¿no? Es verdad que desde el primer trimestre de 2021 la deuda pública, el peso de la deuda pública en el PIB ha caído de manera sustancial, de manera importante. En apenas dos años hemos pasado de un 125% de deuda sobre PIB al 113, ha caído de 12 puntos. Si estuviéramos así todos los, cada año o cada dos años, pues, nada, en una década nos hemos quitado prácticamente toda la deuda, ¿no? Pero, claro, ¿por qué se ha reducido tanto la deuda? Pues, por la inflación, fundamentalmente. Si la inflación hubiese sido cero durante los últimos dos años, habríamos mantenido, a pesar del crecimiento económico que hemos experimentado, nos habríamos mantenido estancados en el 125% de deuda sobre PIB. Claro, si vamos a un escenario, como es deseable, más desinflacionista, con una tasa de inflación más baja, ojalá, bueno, ojalá, quiero decir, si eso es así y ojalá sea así, la inflación no va a ayudar a reducir la deuda pública. Y, por tanto, claro, si la inflación ya no te ayuda a reducir la deuda pública, sigues teniendo el 113, pues habrá, o tocará, como también mencionaba José Carlos, empezar a consolidar el presupuesto para reducir ese desequilibrio, que es el gran riesgo o el gran problema potencial que puede tener el actual modelo de crecimiento a corto plazo de la economía española. Pero también tiene aquí razón José Carlos en que, más allá de cuál sea la coyuntura, que es importante, sobre todo en el mundo inversor, pero más allá de cuál sea la coyuntura, hace falta una mirada a largo plazo, a la estructura, a los fundamentos de crecimiento y de aportación de valor de la economía española. Y este es un problema que no viene de ahora, ni viene de la década pasada, ni siquiera de la anterior, viene de los últimos 30, 35 años. Es un problema similar al que tienen otras economías mediterráneas, por ejemplo Italia también, bueno, ahora que hace pocos días murió Berlusconi y pudimos hacer una mirada a las últimas décadas de la economía italiana, pues desde el año 94, que fue la primera vez que llegó a primer ministro Berlusconi, la renta percapitada de Italia no ha crecido. Y España se enfrenta a un problema o a un riesgo o a un peligro similar a este, a un estancamiento a largo plazo debido al factor fundamental. Y es que no conseguimos incrementar la productividad y no hay encima de la mesa nada que, desde el ámbito de las políticas públicas, que intente revertir o corregir este peligroso y este inquietante estancamiento.